Luz Ángel Augustos compró en marzo de 2012 una vivienda en el sector La Pola, con la característica que sería de interés prioritario. Inició con el desembolso de 22 millones de pesos y la promesa que en diciembre de ese año tendría terminado su apartamento. Sin embargo, un año y medio después no hay vivienda y la obra está suspendida. En ese sentido, yo le exijo, no sé, a las autoridades municipales que vengan a mirar cómo está la obra. ConstruVIP es el responsable de la obra y explica que compraron el proyecto a otra constructora que, según ellos, había cometido errores en la construcción y cobró más de lo debido a los compradores. Hoy este proyecto se va a desarrollar. Tenemos todos los compromisos y todos los permisos listos para que esto se desarrolle y entregarle la información completa a las entidades financieras para que nos puedan terminar de apalancar el proyecto. No obstante, algunos de los compradores insisten en que se trata de una falsa VIP, pero los nuevos constructores aseguran cumplir con los requisitos como son ubicación, licencia y no ser captadores ilegales de dinero. Si vendieron 30 apartamentos, ahí quedó la plata metida, que no los venden completos, sino de pedacitos. Les puedo dar el parte de tranquilidad que se va a desarrollar. Por ahora, la urbanización, que ya está vendida en un 80%, cambiará el nombre de La Pola por Cerezos de Robledo. La entrega a los propietarios está proyectada para enero del año entrante. Gracias.